Lucas capítulo 13 versículo 23 y 24 Búsquelo con calma Lucas capítulo 13 versículo 23 y 24 Lucas capítulo 13 versículo 23 y 24 Búsquelo con calma Si usted tiene una Biblia de papel ábrala Y si tiene una Biblia en el celular Prendela lo importante es que la lea conmigo Lucas capítulo 13 versículo 23 y 24 Y una gente provocadora del reino inconfundible de Cristo Dice Y le dijo un anónimo a Cristo O le pregunta Señor son pocos los que se salvan Y él les dijo Esforzaos a entrar por la puerta angosta Porque os digo que muchos procurarán entrar Y no podrán Voy a volver a repetirlo Porque estos dos textos bíblicos Tienen un problema y es que me dan ganas de predicar Gracias por su entusiasmo Y les dijo uno Señor son pocos los que se salvan Y él les dijo Esforzaos a entrar Por la puerta angosta Porque os digo que muchos procurarán entrar Y no podrán Yo quiero que tú toques al que te queda a la derecha Y le digas Esfuérzate a entrar Vamos una segunda vez por este lado Dígale a alguien Grítale el oído Yo le doy permiso Dígale esfuérzate a entrar Vamos aquí en el medio Grítale a alguien Esfuérzate A entrar Se puede sentar a escucharme hasta las 11 de la noche Dile un fuerte aplauso a Jesús Por años A nivel mundial hemos escuchado De un acontecimiento llamado La venida de Cristo La cual muchos tristemente La han tomado por tardanza Otros como una falacia inventada Por los hombres Según ellos Le llaman el amigo Imaginario Que no existe Lo impresionante de esto es Que ellos dicen Que Dios no existe Pero se pasan la vida peleando con Él Voy a volver a repetirlo por acá Hay amigos que dicen Que Dios no existe Pero se pasan la vida Peleando con Él Ahora mi pregunta es ¿Valdrá la pena entonces Pelear por algo O por alguien Que no existe? Eso quiere decir Una gran verdad Y es que ellos Dentro de sí saben Que hay un ser supremo Que a lo mejor Como no le dio Lo que ellos querían Ahora ellos creen De que no existe Hay gente que piensa Que la venida de Cristo Es un cuento Hay otros que piensan Que la venida de Cristo Es una falacia Pero yo vengo a hablarte De parte de Dios Como un mensajero Que la venida de Cristo Está vigente Y está más cerca De lo que usted piensa Ahora bien La realidad es Que lo que muchos Llaman tardanza De este acontecimiento Yo le llamo Tiempo extendido De gracia Voy a volver a repetirlo Porque esta parte me gustó Lo que ellos Llaman tardanza Yo le llamo Tiempo extendido De gracia Para que ellos Para que ellos Puedan conocer La verdad De la salvación A través del amor A través del amor Y quiero dejarte Algo muy claro Mi gente Lo que tú entiendes Que desde pequeño Te predicaron De que Cristo venía Y todavía no ha venido Usted está pensando Que es una falacia O una tardanza Pero yo le he llamado Tiempo extendido De gracia Porque si Cristo Hubiese llegado Hace 10 años atrás A lo mejor Tú te perdías Y Dios esperó Hasta este momento Ay alguien Tiene que bendecir A Dios Dios esperó Hasta este momento Porque sabía Que la iglesia En la calle Iba a bendecir A alguien A través de la salvación Entonces mi pregunta es ¿Cuál es la intención De Dios Con la humanidad? Pregúnteme ¿Cuál? Se la voy a decir Su esencia Es el amor Y por ende Él no quiere Que nadie se pierda Y que todos Vengan al arrepentimiento Y muchos puedan disfrutar De la salvación Que es Cristo Jesús Yo quiero Detoxicarte De una falacia Que te han predicado Y es que El disfrutar De la vida O la esencia En plenitud No te la da el carro No te la da la mujer No te la da Los lujos La verdad No es algo La verdad Es alguien Y la verdad Es Cristo Ahora bien ¿Cuál es la realidad De muchos? Oh siento Dios Muchos conocen Esta verdad Pero prefieren Ignorar lo eterno Por coquetear Con los pasajeros Voy a volver A repetirlo Por este lado Muchos prefieren Ignorar La verdad De lo eterno Por coquetear Con los pasajeros Ah yo creo Que me voy a meter En problemas Y los pasajeros Pierden la salvación De tu alma Porque no hay dinero En la tierra Que pueda pagar Tu alma Lo que este mundo Te ofrece Llama la atención De la vista Pero lo eterno Que está en el cielo Llama la atención De tu alma Voy a volver A repetirlo Por este lado Lo que este mundo Ofrece Llama la atención De la vista Pero lo eterno Llama la atención Del alma Dicen muchos Por ahí Aunque parezca Un cuento Yo lo he tomado Para mí Y un loco De la calle Me dijo una vez Aunque yo estoy En todo mi pecado Entiendo Que Dios Hizo el corazón Con un orificio Que solamente Él Lo puede llenar Y yo creo Que aunque aparece Un cuento Yo creo Que es una verdad Porque por más Que has intentado Buscar la plenitud De la felicidad No has podido Encontrarla Porque ese vacío No te lo llena El carro No te lo llena Los amigos No te lo llega La borrachera Lo que te llena Ese vacío Se llama Cristo Jesús Alguien grite Aleluya En una ocasión Si me permite Ahora predico Gracias por su entusiasmo Nuevamente En una ocasión Una persona anónima Que no se le conoce El nombre en la Biblia Le pregunta Jesús Una pregunta Que le está Catalogada Interesante Y es que la Biblia Dice Que un héroe O una persona Anónima Le pregunta Jesús Son muchos Los que se salvan Note Que Él le pregunta Por quien se salva Él no le pregunta Quien se pierde Voy por este lado Él le pregunta Los que se salvan Él realmente No le preguntan Con los que se pierden Note algo interesante Son muchos Los que se salvan Parece curioso Que no le pregunta Son muchos Los que se pierden Watch out Y entienda Lo que le quiero decir Y esto es un golpe bajo Al que predica Cristo Esto me grita Claramente Que Jesús Su única intención Principal Era predicar Salvación Y no perdición Tiro la primera O me voy para casa El hombre le pregunta Por salvación No le pregunta Por los perdidos Porque he entendido Que lo que Cristo Predicaba Era amor Y restauración No era juicio Y terror Entonces he llegado A la conclusión Que el problema De Puerto Rico Y el problema A nivel mundial No está en el receptor Está en el emisor Se lo voy a decir Nuevamente No está en el que Escucha el mensaje El problema Muchas veces Está en el que Predica el mensaje Se le fue por arriba De la cabeza Y no la vio Este hombre Cuando ve a Cristo Le pregunta ¿Cuántos son Los que se salvan? Porque es que Cristo nunca Nunca utilizó El miedo Y el terror El juicio Para acoger A la gente Y controlarla Jesús las controlaba A través del amor Incondicional Alguien tiene que Celebrar esto Por favor Entonces Creo Que el problema No es absoluto El problema El receptor O el emisor Puede ser que a veces El problema Sea el receptor Pero la mayoría De la gente Predican un Dios De miedo Y cada vez Que yo escucho Predicar un Dios De miedo A mí me da tristeza En el corazón Porque claro está Dios dice en su palabra Que su ira es feroz Claro que sí Pero también la Biblia A mí me dice Que tengo abojado Para el Padre Y cada vez Que el Padre Quiere Literalmente Traer juicio Sobre mí Cristo se le para Enfrente Le dice al Padre Padre Yo sé que se merece Juicio Pero a través De mi sangre Dale restauración Alguien grite Aleluya Brian y donde dice Eso en la Biblia Juan capítulo 3 Versículo 16 Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado Su Hijo Unigénito Para que todo En el que en Él Crea No se pierda Más tenga vida Toca al que está A tu lado Si es cristiano Jálale la oreja Y dile Deja de estar Predicando un Dios De miedo Ahora mírale Y dile Mejor abraza a la gente Y no hables Tanta cosa 3, 2 Probando Nadie me dijo Amén Note El amor real Siempre va agarrado De una verdad Que confronta Sabes que es lo que Me apasiona La gente me pregunta Brian solamente Te escucho Predicar del amor Y yo le digo a la gente Si la gente Entendiera que lo más Difícil es predicar Del fundamento Del amor Porque el mismo amor Te confronta Pregúnteme Por qué Porque cuando yo Siendo papá Físicamente hablando Le doy un golpe A mi hijo Escuche bien Porque a lo mejor Hizo algo malo Me lo vuelve a hacer Pero he notado Que cuando mi hijo Hace algo malo Lo abrazo Lo beso Y le digo con amor Papi no lo vuelvas a hacer El mismo amor Lo confronta Y le dice Papi es tan bueno Que yo no le puedo pagar Con mal Cuando él me ama tanto Y Dios te está diciendo A alguien Puede ser que hoy Estés en la borrachera Hoy está en tu peor Sistema de pecado Pero Dios te dice Mi amor Cubre Faltas Alguien grite Aleluya Grite a alguien Y dile Del fundamento del amor Es donde más difícil Se hace predicar Porque es que el mismo Amor incondicional Te confronta Al Dios ser tan bueno Contigo Tú no te atreves Pagarle con mal Por eso usted ve Que cuando los cristianos Ven un terremoto Utilizan el terremoto Para asustar a la gente Y la gente se convierte Por miedo Pero pasan tres meses Y vuelven a sus loqueras Pero he notado Un Cristo Que se predica de amor Y por más que el viento Venga Por más que la vicisitud Venga El amor es incondicional Y te aseguro Que enamora gente Alguien grite Aleluya Entonces El amor Va agarrado De una verdad Grite conmigo Verdad Y la verdad Me confronta Y sabes Que es lo que confronta Los charlatanes Que son Gracias Porque tú eres tan santo Que no debías de estar aquí Diga conmigo El amor de Cristo Confronta Los charlatanes Que soy Gracias Por los ángeles Y los querubines Que vinieron a verme Diga conmigo El amor de Cristo Confronta Lo malo que soy Con Él Porque antes Te levantabas Dándole gracia Y ahora te levantas Conociendo el Facebook Primero que Dios Sigo O me quedo callado Antes Dabas gracias A Dios Y ahora te importa más Dale desayuno A los nenes Primero Que dale desayuno A tu alma Y alguien Tiene que entender Que sin darte cuenta Has puesto a Dios Como cuarto lugar Y Dios Está hablándole A alguien Yo te tengo Como primero Ponme a mí primero Dice Dios Alguien grite Diga algo Por lo menos Jesús Lo primero que hace Es que con el amor Confronta Y con el amor Aconseja Y mira el consejo Que Dios le dio A este muchacho Y le gritó Y le dijo Esfuérzate A entrar Por una puerta Estrecha Diga conmigo Estrecha Ahora dígale a alguien No olvides Que hablaron De la estrecha Pero también hablan De una ancha Y por lógica La ancha Es más fácil De entrar Que la estrecha Ah usted sabe Predicar más que yo Mira lo que dijo Cristo Esfuérzate Entrar Pero luego dice Muchos Procurarán Entrar Pero note Que Dios No te dijo Que procures Dios dijo Que te esfuerces Pero si usted ve Que hay gente Cristiana Como tú y yo Que se esfuerce Ante el mundo Dejando todo Lo que Te aleja de Dios Eso es un esfuerzo Y un sacrificio Pero hay gente Que anhelan este mundo Y procuran Algún día entrar No es lo mismo Que te esfuerces Por algo que quieres O que tú Procures Algún día entrar Y el problema De muchos De los que están Sentados Es que le han dicho A Dios Algún día Yo vuelvo A la casa Del Padre Y se le ha olvidado Que puede ser Que Cristo No ha llegado Pero se te olvidó Que la muerte Te puede sorprender Se le fue Por arriba Del celebro Nuevamente Habrá alguien Que diga La muerte Me puede Sorprender Y Dios Aconseja a este hombre Y le dice Esfuérzate La primera palabra Que Dios utiliza Y ahora voy a predicar Esfuerzo Esto me habla De sacrificio Me habla De resistencia Me habla De perseverancia Me habla De tener carácter Me habla De tener dominio De tolerancia De disciplina Y de responsabilidad Tú te crees Que a nosotros Los hijos de Dios Los cristianos Que sabemos Quien es Cristo No se nos hace fácil O difícil Claro que se nos hace difícil Entrar en la puerta estrecha Pero Dios te dice Sacrificate por mí Es que cuando venimos A conectar una cosa Con otra Mira el sacrificio Que Cristo hizo por ti Y te vas a dar cuenta Literalmente Que lo que Dios Te está pidiendo No es nada Para lo que Dios Se sacrificó por ti Dios murió A los 33 años Y cuando tú buscas La humanidad En lo varonil Te das cuenta Que los 33 años Es donde tiene más vigor Donde tiene más vida Y cuando el más fuerte estaba Decidió morir Y a veces un catarro No te deja ir a la iglesia Pero con tu y catarro Te vas a janguear Perreas hasta abajo Y después te metes Dos panadores Dios te dice Esfuérzate Esto se trata De valientes Por eso tú no sabes La rabia que me da Muchas veces Una rabia espiritual No te asustes Cada vez que yo veo El títero de la calle O el loco de la calle Como le llaman No papi Yo soy el duro Pero sin embargo Vienen a Cristo Y de vez de tener Calzoncillos Tienen pampel En la calle Aguantas el pampel De que te traicionen Y vienes a la iglesia Y la primera cosa Que te haga el pastor Te apartas de él Eso me habla De los niños Espiritual que usted es Si usted va a venir A Cristo Esfuérzate Y ponte pantalones Y no sea tan niño Y como el servicio Es mío Yo hablo Lo que quiera Allá tú Que estás acostumbrado A que te pasen la mano Váyase a otro culto Entonces Yo te digo la verdad Si usted viene A Cristo Utilice la hombría Utilice la mujer Que está dentro de ti Deje las niñerías Que Cristo Viene pronto La gente Enchismada Por tonterías Chacho Que es que el pastor Se pasa pidiendo Chavo Y tú te lo bebes Lo mismo Chacho Es que yo voy A la iglesia Y me piden El diezmo Y tú te lo metes En drogas Lo mismo No sé De qué estamos hablando Prefieres Drogarte Darle dinero A mujeres Que ni son tuyas Siento No todos Somos iguales Y no todos Estamos pendientes Al maldito dinero Hay gente Que no vendemos La salvación Por la basura De la calle Hay gente Que todavía Tiene a Dios En su corazón Toca hasta tres Y dile Cristo viene Y usted está dormido Ahí Vamos Aplaude Bota el golpe Haga algo Ya me cansé De estar predicando Bendición Carros Casa Ya la gente Se cansó de eso Porque después Que las tiene Se da cuenta Que después de ahí No hay nada Tenemos que volver A predicar al Cristo Que ama a la gente Pero detesta A los niños Espirituales Que se enchiman Por cualquier cosa Se le fue La próxima Por encima Si esto Me tiene que costar A mí Que me cueste Siento que usted Como que ya no se Lleva conmigo ¿Qué pasó? Yo le amo Lo que pasa No le puedo mentir Pero hay una segunda Cosa que Dios le dice Esfuérzate A entrar Nota que Dios Dios no dijo A salir Sino a qué A entrar Cuando me habla De una entrada Me habla De un acceso Con confianza ¿Cuántos aquí Se atreven A entrar En una casa Que no lo conocen? Nadie Es que nadie Se atreve Pero te aseguro A ti Que cuando el dueño De esa casa Tú lo conoces Y tienes confianza Dios mío Tú ni tocas La puerta Tú entras Accesiblemente Porque la puerta Está abierta Y Dios te dice A lo mejor Tú crees Que tú no conoces A Dios Pero realmente Dios Antes que tú Nacieses Te conoció a ti Es más Te voy a hablar Biblia Tú no escogiste A Dios Dios los escogió A vosotros Y Dios te dice Hoy La puerta Está abierta Aunque tú dices Que no me conoces Yo te conozco Antes que nacieses Te santifiqué Antes que nacieses Te di por profeta A las naciones Tú te ves Como un drogadicto Y yo te veo Como un profeta Alguien grite Voy a entrar Uff Ya yo estoy cansado De la gente Que predicó Un evangelio Tan difícil De entrar Quítate la pantalla Quítate el pantalón No te pinte el pelo Bendito Déjalo ¿Por qué le hacemos Tan difícil La cuestión A la gente? Ponte gabán Ponte corbata Píntate el pelo El bigote No te lo pinte Que no es Déjate de eso Prediquemos a Cristo La entrada Este fácil acceso Son los hombres Que la ponen difícil Y Dios te dice Hoy te trajo un loco Con los pantalones rotos Para que lo critique De maldad Para decirte a ti Que el amor incondicional Te da acceso En confianza Cristo Jesús Te dice La puerta Está abierta Está abierta Diga conmigo Entra Porque tú no lo conoces Pero Él te conoce A ti Ay siento a Dios Este está muy tranquilo Ahí Voy a volver a repetirlo Entra Porque a lo mejor Tú no lo conoces Pero Él Te conoce A ti Diga conmigo Acceso A través de la confianza Tercer punto Voy rápido Y ya me voy Porque usted quiere Que yo me vaya Yo tampoco quiero dejarlo Diga conmigo Hay una puerta Lo siento a Dios La gente habla de esto Como si no lo sintiera Yo voy a volver a repetirlo Perdóname Porque predico con vida Es que yo me vivo esto Porque yo predico Como si Cristo viniera hoy Y si en mi último Mensaje Gloria Dios me tengo que ganar A alguien Dios te dice Esfuérzate Entra Por una Puerta Grite conmigo Puerta Esto me habla De un lugar De acceso La cual necesito Autorización O llave Pregúnteme Que pasó aquí Que el problema De la gente Es Que ve la puerta Pero la excusa es Que no tengo la llave Ay Dios mío Si me motiva Se lo digo Estoy bien bochinchoso Hoy ¿Quién quiere saber El bochinche? Tú estás poniendo Escusa De que la puerta Necesita llave Y en realidad Es una verdad Inconfundible Pero la llave No es algo físico La llave Es una persona Y se llama Cristo Y si no me crees Pues se lo voy a predicar La Biblia dice Que Cristo dijo Yo soy la puerta Y esto quiere decir Que necesito a Cristo Para poder entrar En la puerta Diga conmigo La llave Es Cristo No es Yemayá No es Changón No es Ovatalá No es Siete Rayos No es el brujo De la esquina Se llama Cristo Porque mientras muchos dicen Mata la gallina Ya Cristo Literalmente Se laceró Lo escupieron Lo maldijeron Literalmente Su sangre se derramó Y aunque los brujos Digan que tengan Once potencias Javi Yo tengo tres Padre Hijo Y Espíritu Santo Habrán tres Que griten hoy Yo necesito Ese poder Diga conmigo Tengo la llave Se llama Se llama Se llama Vamos que el diablo Lo escuche Se llama Se llama Se llama No me hables de concilio No me hables de iglesia No me hables de tu don No me hables de tu lengua No me hables de que Dios te usa Háblame de Háblame de Que yo he viajado Que yo he montado A mí no me importa Un comino De lo que tú has hecho Porque a la postre La gloria es de Dios La gente a veces Pierde el tiempo Diciéndole a la gente Que yo profetizo Que yo hago Que yo hago milagros Cuando usted me ha escuchado A mí a decirle Lo que yo hago Yo hablo de Cristo Porque a la postre Soy una vasija Que quiero utilizar Yo soy el apóstol Soy el doctor en divinidad Soy el profeta Que más me gusta decir Que soy la voz de Dios La voz La voz La voz Alguien grite la voz Esfuérzate A entrar Por la Y aquí es que viene Lo difícil del mensaje Donde la gente Me va a votar de aquí Y me va a quitar Hasta el micrófono Hay un problema Pregúnteme cuál Que la puerta Es Bien angosta Yo me atrevo a decir Que esa puerta No se pasa así Se pasa así ¿Usted está conmigo o no? Ahora pregúnteme Hay otro problema Que para ese tipo De puertas Entrar No Se puede Entrar Con equipaje Nadie tiene un bulto Un bulto Ah míralo ahí ¿Sabes cuál es tu problema Y el mío? La puerta está ahí Sé que me tengo que esforzar Sé que es difícil entrar Pero me gusta más Lo que tengo Que lo que veo Es que si te conviertes a Cristo Tienes que dejar La tercera mujer que tiene Sí porque la que tiene No es tuya Ni la otra tampoco Es que si te conviertes a Cristo Tienes que dejar de ser El dueño del punto Pero te gusta el bagaje Es que si quieres a Cristo Tienes que dejar la borrachera Pero te gusta el bagaje Es que si tienes a Cristo Tienes que dejar Literalmente el pecado Pero te gusta el bulto Te gusta Y sabes cuál es tu problema Pregúnteme cuál Que sabes que la solución Está en la puerta Pero prefieres cargar el bagaje Ay siento a Dios Sabes cuánta gente llegó aquí Sabiendo que la puerta es Cristo Pero sabes que el pecado No te deja Te encanta acordarte Lo malo que fuiste Te encanta creerla Con lo que el diablo te dice Y Dios te dice Mujer Tú no eres lo que el espejo Del diablo te dice Tú eres lo que dice La Biblia de ti Hombre No es lo que el diablo Diga Cristo dijo de ti Que tú eres linaje escogido Nación santa Pueblo adquirido por Dios La Biblia dice Que tienes un acceso En confianza En tu gloria Diga conmigo Angosta Me habla del lugar difícil De entrar Pero no impo La Biblia dice Que todo lo puesto En Cristo quemé Que yo hago predicando aquí Si esta gente sabe más Biblia que yo Aquí hay una enseñanza poderosa Pregúnteme cuál Necesito dos hombres aquí rápido Carlos Javier y Kile Venga Rápido, rápido, rápido No, no corran tan rápido Por favor No corran tan rápido Venga, venga Ok Denle un fuerte aplauso A estos dos muchachos Que vienen por ahí Vengan acá Parece uno aquí Y uno acá Pero bastante ancho Bastante ancho Yo tengo el bagaje Vamos a pensar Que tengo que entrar de lado Aunque la Biblia no lo dice Pero es para que usted me entienda Ellos son la puerta Mira el espacio que hay Eso es lo que el mundo te ofrece Estamos bien Estamos bien Dale hasta abajo Vende drogas Lo que tú quieras Pero tienes el bagaje No una Ten tres mujeres No diezme ni ofrenda Mejor en la loto Usted se pega ya Y mira que fácil Yo entro Mira Ahora bien Ese es el camino Ahí Ese es Cristo Que parece difícil Y Cristo lo que te dice Es yo te entrego la puerta Y detrás de la puerta Literalmente lo que te espera Es mar de cristal Y calle este oro Y más después Está el Padre Con la mesa Preparciendo a Dios Aquí Preparado para ti Pero Dios te dice Suelta el equipaje Suelta la laxivia Suelta el pecado Suéltalo todo Y te aseguro Que tendrás fácil Acceso Habrán tres Que digan hoy Yo necesito Soltar el bagaje Esto Esta tontería Le está quitando A la gente La felicidad El bagaje Porque dicen Que nosotros Predicamos un Dios Que no existe Y porque peleas Tanto con él Porque si Dios No existe Tú tienes guerra Porque si no existe Te vas con él Y le peleas Todos los días Peleándole Que por qué pasó esto Y pasó lo otro Y Dios te está diciendo Hoy Tienes que dejar El bagaje Que puede ser dinero Puede ser lujos Puede ser pecado Siento Dios Puede ser atadura Puede ser fornicación Adulterio La axivia Borrachera Que es lo que te tienes Que despojar Que es Que es Cristo se despojó De toda su gloria ¿Quiere que le diga Una verdad? Si me pregunta Se lo digo Cristo bajó A la tierra 100% Dios Y 100% hombre Él decidía Que quería hacer Y sin embargo Se despojó De toda su Diosidencia Y grandeza Por morir Como un hombre Común y corriente ¿Saben lo que es Cristo sentado Al lado del Padre Y tener que bajar Para bregar Con dos o tres Malagradecidos En la tierra Y con todo Y con eso Dios lo hizo Con amor ¿Sabes que? Yo me imagino Que el Padre Miró a Jesús Y le dice Hijo te toca Y el Padre decía Me duele entregarte Pero te voy a entregar Y el Hijo decía Tranquilo papi Envíame Que yo sé Que yo voy a morir Y voy a resucitar A Dios aquí Voy a resucitar Al tercer día Y aunque me va a dolerme Despojo de toda mi gloria Para que la gente Vea salvación Toca al que está Tú le dile Despójate De todo lo que no te deja entrar Y ya voy aterrizando Mi avión 747 Que lo que bajé Fue un marrón esta noche Siento que después de aquí La gente no me va a seguir Gracias por su entusiasmo Yo también les amo Hay un texto Javi Que me confronta más Pregúnteme cuál es Más adelante dice Mira lo que dice el texto Después que el Padre de familia Se haya levantado Y cerrado La puerta Hay Aquí es que viene el hay Diga conmigo hay Hay una puerta angosta Abierta Pero llegará Un momento Donde el Padre La va Si Dios te está diciendo Hoy Traje un loco De aguadilla Que no le debe De importar Ni una pizca San Germán Porque no soy de aquí Que yo prefiero Estar en casa Acostado Con el aire Condicionado Viendo Netflix Con mis hijos Que a la postre Me aplauden Más que tú Y mira lo que Dios hizo Me sacó de la cama A traerme aquí A decirte La puerta Está a punto De cerrar Y dice el texto Después que el Padre de familia Se ha levantado Y cerrado la puerta Y estando fuera Ay aquí que está la tristeza Javi Comenzará el muchacho A llamar a la puerta Ábreme Ábreme Y comienza a decir Señor Ábrenos Y él te dirá No sé de dónde sois Porque envié profetas Medios locos Como Brian Caro Pero te hablaron la verdad Y lo ignoraste Porque preferiste El bagaje Que el regalo Y la Biblia dice Que entonces Comenzaré a decir Como predicador Padre Delante de ti He comido y bebido Y he predicado En plazas públicas Soy el predicador Brian Caro Y esta puerta Se me puede cerrar Hasta a mí Para que lo sepa Porque predica a Cristo No quiere decir Que soy perfecto Estoy tratando De vivir en santidad Todos los días Guerreo Con cosas Que la calle me enseñó Que hoy en día No le niego Que a veces es mejor Usarla en la iglesia Porque te cogen De lo que no eres Por eso allá en África Eso aquí no pasa Mujer Es que Dios te está hablando Por eso te sientes así Sientes que literalmente Te estás muriendo Es que la puerta Se está cerrando Y Dios te dice Hoy si no corres A la puerta Y entra Tu casa Literalmente Será salvada Si te atreves A entrar a la puerta La gente La gente Tiene que entender Que la gente Se burló De Noé Porque estaba Construyendo Una barca Pero sabes Que pasó Cuando se cerró La puerta Cayó el diluvio Y nadie Pudo entrar Esto no es relajo Esto es poder De Dios A través de la salvación Sienta Dios aquí La puerta Se está cerrando Y muchos de nosotros Le diremos a Jesús Señor Ten misericordia Y Dios te va a decir Hijo e hija Te amo con el corazón Pero me negaste En la tierra Y me obligaste A negarte En el cielo Esto no es un juego Si otros te predicaban Falacias Déjame predicarte Verdad Y Dios te dice Hoy Toca mi puerta Y yo te abro Porque la puerta Está abierta Yo vengo pronto Te dice Dios Aunque tú piensas Que te vas a perder Dios te dice Corre esta noche Brian No has terminado De predicar No has hecho el llamado Que me importa Si usted quiere correr Como esta mujer Hoy acá Y decir Brian Siento que mi corazón Literalmente Se me está saliendo Del pecho Corre Porque la puerta Se está cerrando Pero sabes que Carlos Javier Hay un bagaje Que es el peor Y es el orgullo Hay otros que son Hasta más atrevidos ¿Sabe lo que dicen? No yo no voy a Cristo Porque no No me gusta relajar Con él Está relajando Con él Ahora mismo Porque no lo acepta Sabiendo la verdad Eso es literalmente Decirle a su sangre No te merezco No quiero Ciérrame la puerta Ahora mi pregunta es Si todo lo que estamos Predicando es mentira ¿Quién me pierda aquí? Como dijo aquel Pastor adventista Que me encanta Él dijo Si nosotros Predicamos una mentira Y ponle que no haya Venida de Cristo Y tampoco haga cielo ¿Qué perdemos? Nada Pero si es verdad ¿Quién pierde? Tú Eso lo dijo Un pastor adventista Poderoso De apellido Bullón Tremendo predicador Entonces Dios hoy Te está diciendo Te estoy llamando Con cuerdas de ternura Y de amor Y prefieres Que la puerta Se cierre Pero hoy Como profeta de Dios Me quiero levantar Hoy aquí en San Germán Puerto Rico Y delante de todos Esos miles y miles Y miles de personas Que constantemente Ven en Facebook Dios te dice Hoy Te estoy llamando Con lazos de amor No permitas Que el dolor Tronche el propósito Dios te dice Permíteme que el amor Te enamore De tal manera Que corras a Cristo Y no corras de Cristo Alguien diga Alguien diga Aleluya Escuche bien Este muchachito Que usted ve hoy Que no parece Ni predicador Llamado Brian Caro Decidí hace 11 años Reconciliarme con el Señor Y ser diferente Y no ser como La ola Te dice que es Porque a veces Predicamos De que el diablo Controla Pero a veces El sistema Controla Dígame Amén Y decidí ser distinto Esa es mi esposa La amo con locura Porque esa mujer Se parece a mí Ama a la gente también Dale un fuerte aplauso A mi esposa No nos importa Tirarnos en el piso Que la gente diga A mí no me importa Un muchacho vino En la tarde Como a las 3 y media Y me miró Y me saludó Y me dijo Wow Brian Eres el primero que llega Y yo sigue El último que me voy No tengo problema En montar equipo No tengo problema En barrer Porque había inundación aquí Para luego coger el micrófono Porque el sistema Te dijo Que el predicador Se tiene que guardar atrás Y salir como una estrella Como si se mereciera algo Y entendí un principio Que el verdadero líder No se esconde Sino que sirve No tengo problema Ahorita me vas a ver Desmontando equipo Metiéndole el agua Con mucha pasión Porque lo hago por ustedes Tengo que disfrutar Mi salud hoy Con 31 años Y yo reprendo el diablo Si usted pensó Que tenía más Envidiosos que son Y soy nacido Y criado En un sistema Que la gente Le llamaba Evangelio De sana doctrina Donde no era Evangelio duro Un evangelio Para muchos Difícil de vivir Y a los 14 años Decía apartarme Del Señor Y yo soy Bien responsable Cuando hago el testimonio Porque A veces veo gente Que cuando testifica Le echa culpa Al pastor A la iglesia Al otro Y yo he aprendido Que yo me aparté Porque me salió De los pantalones Porque me encantaba Lo que la calle Me ofrecía Pero hoy en día El diablo pone en tu vida La palabra pastor O iglesia Que tirió Para apartarte Y tomar de excusa Esa niñería Irte a la calle Diciendo que la iglesia Te falló Cuando realmente Usted anhelaba Apartarse Si o no Si usted va A un balbero Y lo recorta mal Que usted hace Se queda peludo La vida Que usted hace Cuando un balbero Lo recorta mal Dígame Que hace Busca otro No Si una iglesia Te falló Cual es el resultado Busque otra Aleluya Y a los 14 años Me aparté Y viví una vida loca Drogas Mujeres Jangueos Toda esa basura Que da la vida Sin Cristo Y recuerdo que Cuando toqué Bien hondo Abajo Ya era balbero Ganaba buen dinero Mi vida Un descontrol Inmenso Tristemente Ya era papá A los 19 años Digo tristemente Porque no tenía capacidad De ser papá A los 19 años Yo pensaba Que ser papá Era Embarazar una mujer Prestar una semilla En un vientre Que ese vientre Produciera Y que con dinero Todo se controlaba Y pensaba Y pensaba Y pensaba Que la pensión Era La responsabilidad Del padre Y nada más Y me di cuenta Que el verdadero padre No es el que da pensión Sino el que le regala Tiempo al hijo Eso la gente Lo tiene que entender Y yo recuerdo Que a mis 19 años Yo vivía con mi mamá Porque mi mamá Me barría Me mapeaba Me doblaba la ropa Me planchaba Y yo no quería saber De ninguna de las dos mujeres De mis hijos Tenía tres hijos Con una mujer tenía una Con una mujer tenía dos Y mi vida un descontrol Pero un día Mi mamá No era perfecta Ni la más cristiana Pero un día Le dio de esas loqueras Espirituales ¿Cuántas son locas Espirituales aquí? Pero arrematada A clavo pasado Que no son perfectas Ni las más pentecostales Pero cuando le entra El fuego Es el fuego Aleluya Vi moños volando por ahí Y mi mamá Un día dijo Que yo iba a ser predicador Y yo le contesté Que era una loca Y me dijo No vas a ser profeta Yo más loca Te volviste Porque he aprendido Que una mujer loca En el espíritu Habla lo que los oídos De Dios escucharon Y hablaron Y sabes que pasó Mi mamá profetizó Por encima de mi crisis Y lo que yo no sabía Era que esa Palabra profética En algún momento Iba a caer En un vientre Llamado Brian Caro Iba a germinar Y yo recuerdo Que algo lindo pasó Y es que A mis 20 años Dios Se cansó de llamarme Con lazos de amor Y como Dios es el jefe De la vida Pues dijo No me haces caso Con amor Pues te voy a hacer Llamar la atención A través del dolor Y Dios Y Dios no es el causante Pero Dios muchas veces Permite que pasen las cosas Porque Dios nunca ha sido El autor del dolor De nadie Solamente Dios Es el permisivo Que permite dolores Para que conozcas Para que conozcas una parte De Él Que tú no habías conocido Note Que Dios no es el autor Del dolor Del dolor Pero permite el dolor Para mostrarte una parte De Dios Que tú no Conoces Y recuerdo A mis 20 años Una llamada Cambió mi historia Hace 11 años atrás Y me dijeron Brian Corra hacia el hospital Porque a tu hijo mayor Le ocurrió algo Y cuando Recuerdo que Recuerdo que Cuando llego al hospital Me dijeron Aquel médico Brian Accidentalmente Un joven Guiaba una camioneta No lo vio En el medio De la carretera Y te lo arrolló Y tristemente Te le quitó la vida Fue el día Donde literalmente Yo maldecía a Dios Y le dije a Dios ¿Dónde tú estabas? Fue el día Donde Dios Me habló a mi espíritu Y me dijo Brian ¿Dónde mismo Tú me dejaste? Porque no fui yo Quien te dejé Fuiste tú Quien me dejaste A mí Y ahí entendí Que la relación De Dios Y el hombre Nunca se rompe De Dios Hacia el hombre Se rompe Del hombre Hacia Dios Porque Dios No es bipolar Como tú Y como yo Dios no tiene Ese problema Nosotros somos Los que nos cansamos Cuando Él no responde Lo que quiero Y recuerdo Que ese día Comienzé a llorar Y a depresivo El diablo me decía Quítate la vida Pero Dios me decía Dame una oportunidad Y en aquel cuarto oscuro De la muerte de mi hijo El odio El rencor La angustia Y la venganza Comenzaron a alimentarse Fue el día Que yo comencé a odiar Al hombre que accidentalmente Le quitó la vida A mi hijo Porque si hago Hace el diablo Es que te pone Enfrente Culpables Para que tú No seas responsable Y lo que yo estaba pasando No era un proceso Era una consecuencia De un acto Que yo había cometido Y nunca se me olvida Aquel día Donde hace 11 años atrás Decidieron predicarme de Cristo En una cancha bajo techo Donde a varios pies Había muerto mi hijo Y a la mes y medio De la muerte de mi hijo Un pastor medio loco Primo hermano mío Nunca me laceró Con el mensaje Yo dije Sabes que Yo voy con mi gorra Con mis pantallas Con mis tatuajes Y no le voy a quitar Al flow de rapero Y llegué con mi tumbao Y aquel pastor Nunca me miró Con ojos de desprecio La gente veía Un tecato Un drogadicto Y el pastor Seguía viendo Un predicador Me abrazó Me predicó de Jesús Y hace 11 años Me reflejó A un Cristo real No solamente Un Dios bíblico Sino un Dios de poder Me reconcilio con el Señor Me caso con mi esposa Dios restaura mi casa Pero había algo En mi corazón Que yo no le permitía A Dios que trabajara Y era el asunto Del hombre que accidentalmente Le quitó la vida a mi hijo Así prediqué Por 5 años Note Que me ponía la corbata Hasta el cuello Hoy no me la pongo Porque no tengo cuello No te creas A mí me gusta el gabán A mí me gusta la corbata Es que no la uso Porque no me queda Trato a veces De estirarme el cuello Y no me sale Y yo pues permito Así me veo un poquito Con cuello Como otros Que no oran mucho Y me ven en la calle Y me dicen Pero yo pensaba Que tú eras más grande Y yo pensaba Que tú orabas más también Los videos hacen grande a uno Yo soy pequeño Yo soy primo Hermano de saqueo Pero recuerdo Que hace 5 años atrás 6 años Dios me pone Frente a frente Al hombre que Tristemente Mató a mi hijo Y fue el día Donde Dios me confronta Y me dice Tú vas a hacer con él Lo que yo hice contigo Y yo comenzaba A decirle a Dios Dios Pero es que este hombre Laceró mi vida Este hombre Le quitó la vida A mi hijo Y Dios me dijo Al mío también Me lo mataron Y yo los perdoné Ahora te toca A ti ministrar Lo que yo te ministro A ti Perdón De todos los pecados Fue el día Donde Javier Vargas Y yo Nos encontramos Por primera vez Hace 5 o 6 años En medio de lágrimas En medio de abrazos Nos perdonamos Cuando la palabra Perdón salió Por mi boca Fue una liberación Inmensa Hoy por hoy Javi Se congrega En su iglesia Fiel puente Para que llegara A Cristo Y recuerdo Que una profeta De Mayagüez Me vi un día Con él Y me dijo Con él Vas a viajar El mundo Y yo miré A mi esposa Y le dije Esta mujer Está loca Me acuerdo Como hoy La profeta Ruby Pagan De Mayagüez Esa fue la primera Bueno la primera Y la única Que me dijo Que él iba a ser Mi escudero Y yo miré A mi esposa Y le dije Está bien loca Hoy por hoy Javi está aquí conmigo Es mi escudero Mi mano derecha Y viajamos el mundo Predicando un Cristo real Un Cristo que sana Un Cristo que libera Y en los próximos segundos Vas a escuchar su voz Dáselo fuerte Que es para el reino Para mí Dáselo más fuerte Que él se merece eso Y mucho más Como escucharon Y yo siempre lo digo No es un show Ni es un drama No vinimos a hacerle Show a nadie Ni entretener a nadie Es una realidad Del poder de Dios Pasé un momento fuerte Ya pueden pensar Jamás van a sentirlo Aunque lo piensen Y digan Wow No van a sentir Lo que yo sentí Ese sufrimiento Ese dolor Donde estuve en depresión Donde me encerraba En mi cuarto No podía dormir Mirando por las ventanas El enemigo poniendo pensamiento En mi mente Como quizás te encuentras tú En esta noche Llevas tiempo Que no puedes dormir No puedes Estar en paz Así estuve yo Encerrado en mi cuarto Pero Si yo estoy aquí hoy Es porque Creí en su palabra Que dice Clama a mi Yo te responderé Y sabes como Yo escuchaba a Brian Al principio Que decía No creen en Dios ¿Verdad? Hay mucha gente que No creen en Dios No confían en Él Le dan la espalda Pero le viene una situación Y que mencionan Primero A Dios Ay Dios mío Si tú me sacas de esto ¿Sabes qué? Dios te escucha Aunque seas un pecador Aunque estés pasando Lo que estés pasando Dios te escucha Solo yo te tengo que decirle En esta noche Que esperes Y confíes ¿Por qué? ¿Por qué te digo eso? Porque en ese momento Que me pasó a mí Esa situación Yo estaba apartado de Él Estuve dándole la espalda Pero ¿Sabes qué? Como Dios no es como tu amigo Como tu hermano Como tu familiar Que te puede fallar Dios es fiel Dios es fiel Quizás tú le haces algo a alguien Le dejas de hablar Por un tiempo Y cuando lo necesitas Y lo buscas No te hace caso Porque dice Ahora vienes Ahora vienes a buscarme Después de tanto tiempo Que no hablabas conmigo Ahora que necesitas Vienes donde mí ¿Verdad? Pero Jesús no es así Jesús aunque tú le hayas dado la espalda Lleves dándole la espalda Mucho tiempo Jesús te escucha Y tiene misericordia de ti Por eso yo estoy aquí hoy Por su misericordia Y gracias a Él Me sacó de la depresión Estoy en paz Estoy feliz Y puedo sonreír Y otra cosa Dice su palabra Que el que comenzó la buena obra En nosotros La va a ir perfeccionando Me sacó de la depresión Pero había algo En mí todavía Una carga Que no me dejaba tranquilo Y fue hasta que me encontré Con Brian Porque como dije La buena obra Que Dios comenzó en ti La va a ir perfeccionando Cuando nos encontramos Que hubo ese perdón De parte y parte Todo eso cayó Mi vida cambió La de Brian cambió Así que Le damos gloria a Dios Si estás pasando por algo Por una situación No esperes más Como dice Brian Queremos Queremos ver A Dios obrar Pero no queremos Dar ese paso Esta es la noche Para que sueltes todo Y vengas a Él Dios te bendiga Vamos Alguien que se ponga Sobre sus pies Y aplauda El Rey de Reyes Señor de señores Vamos Alguien que grite